Música Música La semana pasada acá en San Antonio A ver llegamos a un poco más ahora, ya pasaron allá también ¿Qué le tienes allá? ¡Están luciados! ¡Están luciados, eh! ¡Están luciados, eh! ¡Están luciados! ¡Están luciados, estáis! ¡Están luciados! ¡Están luciados! ¡Están luciados? ¡Están luciados! ¡Están luciados, estáis! ¡Están luciados, eh! ¡Hacernos, Pietra! ¡Están luciados! ¡Si querones! ¡Vaya, mañana! ¡Aquí tenemos el rechazador de Estados Unidos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!